Flor de Ra Mercopolich Hitmakers Hola, ¿cómo está usted? Traigo el TNT ¿Ves que la logré? Me enfoqué y no callé Ahora el puto dinerico alcanza hasta pa' fin de mes Antes les pedí ayuda, ahora me busca su interés Tú, tú calla de inmediato, cuco, estoy de hace rato Represento la leyenda, esto es un asesinato Vato, pum, pum, falla, lo mío es innato Pum, pum, corazón en el talle de inmediato Cuando siente el ritmo, me siento libre y toda mi energía la deshato Y no hay otra manera de que yo viva y no muera Mi bandera sale pa' afuera, puro rap real, perra Problema y riñas callejeras, escuela y secuela Tu bellera persevera hasta que el público me oyera Que no quiero, que no debo, que te metas en ese miedo Pero juego hasta mi debo, lo que quieras, lo planeo Me libero de mi ego, lo controlo, lo que creo Te demonio en esta mierda, todo me lo boxeo Pero tu artista no vive en nada Sigue la moda y no hay identidad Con dinero compraron su celebridad Así ridículo, ¿para qué ganes más? Ay Dios mío, tanta estupidez Tantos niños en el mundo que acaso no lo ves Tu mensaje de mierda no tiene validez Ahora parecí yo, los maté Triunfos y fracasos, mucho dinero y ganazos Adversidades bastante esquivando hasta los balazos Hija del fuego y me paso Si derrimar trata payaso Soy la bestia del hardcore y no soy papo Soy la que nació de una rima asesina Soy el huracán Katrina Como Valkyria te llevo a la muerte, no eres mi amiga Fuerte como Radiga, aniquilando tarima Eres mentira y tu envidia, te ha eliminado de mi familia No me importa lo que diga, puedo hablar lo que quiera Yo he logrado lo que tú no eras, en la vida entera La sal de tu serie, el terror de esta carrera Que no tiene futuro, solo tiene la pera Esta visionera, bombela, el hombre te supera Esa rima vacía, te tiene con sordera Fantura por tu hijo, no pongo cara afuera Ridícula, no se obliga que te quiera Me laito, me nota, sé que vino a aprender Represento mi ovario el valor de una mujer Como Farina me siento Kardashian al componer Ya no digan, a no jodan con su estupidez Voy pa'l cielo y yo quiero, este es mi juego verdadero Como tiro de gracia conquistando al mundo entero En mi camino yo puedo, de buena y de pañuelo Flor de rap, de real, de chile, va todo mi rapero, va Gracias por ver el video Gracias.